estas son las noticias más destacadas del primero de agosto de 2023 agradecemos su preferencia por informarse con nicaragua investiga les informa kathy juárez el ex jefe del ejército de nicaragua y ex vicepresidente del país o marjales levens apareció en las festividades tradicionales del municipio de juigalpa en chontales esta presencia viene después de haber sido desfenestrado el pasado mes de mayo al es levens se mantuvo entre 2017 y 2022 a cargo de las oficinas de la vicepresidencia y conicid en las que tuvo un personal de más de 50 funcionarios en el evento que fue una carrera de caballos dedicada especialmente a hannes levens el general en retiro se mostró disfrutando de un momento ameno junto al alcalde sandinista de la localidad erwin de castilla y otros simpatizantes del frente sandinista las fotografías publicadas en el perfil de facebook de la alcaldía de juigalpa capturaron esos instantes o marjales levens se unió a la guerrilla del frente sandinista durante la lucha contra la dictadura de somoza también se desempeñó como comandante en jefe del ejército de nicaragua de 2005 a 2010 en 2011 fue elegido vicepresidente de nicaragua en fórmula con el dictador ortega cargo que desempeñó de 2012 a 2017 en managua feligreses de santo domingo de guzmán iniciaron su peregrinación este martes primero de agosto saliendo a las seis de la mañana desde la iglesia las sierritas en contraste con la prohibición impuesta por la dictadura en otras partes del país la celebración de santo domingo es la primera en recibir autorización e incluso las autoridades dispusieron que la policía sandinista resguardara la imagen este lunes 31 de julio la alcaldesa sandinista reina rueda y el vicealcalde enrique armas visitaron al cardenal leopoldo brenes durante la bajada de la imagen de santo domingo de su nicho en la iglesia de las sierritas de managua una imagen capturada por uno de los fotógrafos de daniel ortega ha causado gran indignación mostrando a reina rueda besando la imagen de santo domingo a pesar de representar a la pareja ortega murillo quienes atacan a la iglesia católica sólo en semana santa de este 2023 la dictadura de ortega prohibió más de 3.000 procesiones según el informe nicaragua una iglesia perseguida de la investigadora nicaragüense marta patricia molina mediante un acuerdo del ministerio de relaciones exteriores el régimen de daniel ortega ha designado a lina maría bacón garcía como ministra consejera con funciones consulares de la embajada de nicaragua en china lina es esposa de michael campbell actual embajador en china el 26 de julio de 2023 el régimen sandinista también le dio otro cargo a michael campbell embajador concurrente ante camboya michael es miembro del clan campbell muy influyente en el régimen sandinista y claro ejemplo del nepotismo su padre es francisco campbell embajador de nicaragua en washington su mamá miriam hooker es la cónsul general y su hermana leilani campbell es agregada de prensa en esa sede diplomática su tío lumberto campbell es el más conocido de la familia por ser un ex comandante sandinista y actual magistrado del consejo supremo electoral institución señalada de numerosos fraudes para perpetuar a daniel ortega y al frente sandinista en el poder gracias por seguir nuestro reporte de hoy le invitamos a suscribirse y seguirnos en nuestras plataformas digitales para recibir actualizaciones continuas no olvide visitar nuestro sitio web en nicaragua investiga puntocom donde proporcionamos información actualizada